Te quiero sin que me quieras, te amo tanto a pesar de que soy consciente de que tú no me amas Amiga, ¿bailamos? Te quiero yo sin que me quieras, te amo yo sin que me ames Porque eres tú a quien tanto quiero, porque eres tú a quien tanto amo Porque ahora yo comprendo tu amor, te amo yo con todo el corazón Porque tú eres mi vida eterna, porque tú eres mi sincero amor Porque tú eres mi sincero amor Por quererte tanto y la obsesión que tengo, ya no sé ni dónde pienso Sé muy bien que tú no me quieres, pero yo, yo te quiero de corazón Sufriendo estoy solo por quererte Llorando estoy solo por amarte Porque eres tú toda mi alegría Porque eres tú toda mi existencia Porque ahora yo comprendo tu amor, te amo yo con todo el corazón Porque tú eres tú todo mi amor, te amo yo con todo el corazón Porque tú eres mi vida eterna Porque tú eres mi sincero amor Porque tú eres mi sincero amor Perdona señor del cielo Perdona señor del cielo por la forma en que lo quiero Mi corazón no puede más enamoroso y deseo no Perdona señor del cielo por la forma en que lo quiero Mi corazón no puede más enamoroso y deseo no Es el amor Y donde mande el corazón Nunca existe la razón Sigo no Luchito Quirinilleros Sigue bailando Baila, 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 baila Tómate un cerveza, tómate un cerveza Goza, 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 goza Muevela, 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 muevela Oye tú, ¿qué me estás mirando? Agarra a tu pareja, ponte a bailar Ponte a vacilar, ponte a gozar Cha, 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 cha ¡Ay! ¡Ay no más! No podemos parar ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Ay no más!